Houston, Texas estamos en vivo desde Metrópolis y Extravaganza engalanados con la presencia ni más ni menos que de una de las bandas más prestigiadas del rock en español de México chingón ellos son rostros ocultos y bueno a ver si se escucha un grito, un aplauso ahí para toda la bandeta estamos backstage con ellos y están a punto de saltar al escenario antes que nada, buenas noches y bienvenidos a Houston, Texas empiezo por acá gracias, ¿cómo están? a toda la gente de Extravaganza, obviamente de Metrópolis les queremos decir que es un privilegio el estar aquí él es Arturo Ibarra en la guitarra aquí está Bola Domene en la batería y un servidor Cala y la verdad que como todos saben, Metrópolis y Extravaganza pues como lo dijo Coma, es el lugar que más importante de todo el movimiento de música en vivo latino aquí en Texas y obviamente pues muchas gracias por invitarnos Coma perfecto, la presentación, ¿qué más? se nota el profesionalismo, ¿no es así? estamos súper, súper orgullosos de tenerlos por acá Metrópolis y Extravaganza algunas fechas atrás era el número uno en el rock en español ha cambiado la generación, yo creo que ustedes también han sentido ese cambio por ahí estamos escuchando hasta música de fondo de la nueva generación pero es un tema interminable la verdad, la verdad es que todos los rock and rolleros unidos de todos los géneros de rock and roll unidos contra el reggaetón, canijos por ahí escuché decir algunos de una banda muy chida de rock en español que decía que el rock sale del corazón y el reggaetón sale del estómago bueno, no sé por ahí de producciones a producciones, ¿verdad? ¿qué tal la ciudad? ¿qué onda? ¿qué nos cuentan? pues nosotros contentos estar en Houston ayer estuvimos en Dallas y estar en el Extravaganza como dice Callan el lugar más importante donde tú dijiste es la cuna del rock en español aunque sabemos que otros géneros están tomando la batuta pero el rock nunca morirá el rock es algo que está latente y no depende de modas no depende de que los medios de comunicación les den difusión el rock se transmite de mano en mano como un buen vino y el rock en español permanecerá forever sí señor, palabras sabias y no es más que cierto el rock se transmite de generación en generación por nosotros mismos sin ningún medio social y bueno, no queda más que desearles muy buena suerte en el escenario y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y díganle algo a la banda de Houston que se documente que aquí estuvieron los rostros ocultos pues muchas gracias señoras y señores de Texas los rostros ocultos les agradezco su presencia esta noche y nos vemos muy pronto en la cola de las tortillas Dios los bendiga unas palabritas ahí para la banda los fans pues el rock en español está más vivo que nunca y los que en el reggaetón tengan cuidado porque hace daño al cerebro por allá unas palabritas batucadas este pues el rock en roll es cultura y el reggaetón es agricultura duro así nos despedimos ellos son rostros ocultos en Metrópolis y Extravaganza Club Latino número 1 en Houston desde 1994 yo soy con más al azar y bueno aquí estamos seguimos y ahora si las chelas corte nos vemos chau chau Gracias.